Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, traigo un jevito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión, ella ni trastilla más la atención Ey, el perre es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella ni trastilla más la atención Ey, el perre es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Vamos con Iba, baby, baby Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mari, mari, bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero... A lo que te veía, ya te veía Y era la cero, niño, en el cielo del cielo Indicado, ya sé qué me envía Lo único que yo vi toda la vida No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias por ver el video.